hola chicos como estan? y bueno hoy les traigo un nuevo video para el canal ya se que en realidad es un nuevo video porque hoy uuuh dejen que configurar un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo la 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 y bueno se le agradece mucho eso y mas no puedo decir porque pasaron como 6 meses y no grabe nada y bueno cada vez que miro mi canal 12 suscriptores bastante bien bueno les voy a empezar a traer variedades como es words ehh keywords que es lo que va a tratar el canal de skywars lo que mas voy a subir algunas series por ahí con amigos pero bueno voy a tratar de hacer team a este chicos ojalá que salga bien porque no quiero morirme en la presentación por favor a ver quien es no no estoy seguro que no estoy seguro que no ehh epa jaja bueno chicos vamos a otra rápido no se si se me esta bien es va muy bien esto pero bueno ehh ehh guarda bajo en ese y bueno chicos ehh es lo que les vengo a decir voy a jugar unas cuantas partiditas ahora voy a subir sin editar tenia tenia ganas de editar pero al final no no quiero quiero hablar un rato con ustedes voy a cambiar de nombre voy a empezar a a comprar cosas nuevas a la pc y bueno y nada mas que decir ahora vamos a jugar unas partiditas pasar un buen rato y bueno me toco mucho por lo menos algo para pegarme como la anterior no no se porque pero me da cosa grabar de vuelta no se ehh y cierto que era Es cierto que era alfumbra Te ando unos los gazos un poquito de alas por esto por esta por si no se ve se ve a ver si se ve fluido fluido si van a ver esto es porque salió bien el vídeo salió perfecto vamos a otro chicos por favor que se está viendo bien porque lo que acabo de decir lo voy a tener que volver a decir y bueno por eso vamos a hacer acá digo algo a ver a ver el mapita de KFC chicos se ven muy pocas personas que estoy grabando la noche, noche, madrugada lo quiero hacer es subirlo prácticamente hoy que es hoy cuando me despierte apenas entro y lo subo luego por ahí si cuando empiece la secundaria voy a ver los horarios y todo y voy a ver cuando voy a poder hacer vídeos y todo por ahora no les digo nada ok unos pantaloncitos un arquito por lo menos algo para pegar ok 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 eh prácticamente no tengo nada de armadura así que cuidarnos vieron me vienen no 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 que sea quiero tu casquito quiero tu casco por favor listo ya sufre chico 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 bueno como decía por ciento voy a tratar de no tengo tarjeta gráfica la voy a tratar de comprar una buena que sea para que se puedan grabar los videos bien y bueno chicos vamos a jugar no sé cuánto está llevando pero debe ser poquito así que vamos a jugar tres más un poquito largo y bueno chicos a ver vamos a subir tres videos juntos pero nada después lo saqué y voy a grabar así ok el nuevo saludo va a ser hola gente como están y bueno ese va a ser el nuevo saludo o si no díganme en comentarios qué saludo quieren que ponga tampoco no chicos tampoco no se salven con los saludos ahí se hola hijo de ya entienden bueno no se salven a no ser bueno ustedes que dicen chicos vamos bien no si vamos bien cunitas tati chicos vamos ok mira mira what the fuck man vamos a ver vamos a ver no me gusta no me gusta ya tengo un título ya lo tengo el título hora de de manquear ahí está hora de manquear llegó la hora de manquear ok ahora otra más dos más y listo bueno esperen que le denle like aunque sea la meta tres porque voy a volver a grabar y espero que le guste esto lo hago es un video más directamente es tipo para avisar y jugar algunas partidas que lo miren un poco ok esta parte creo que la voy a cortar a no ser dije a no ser ahí está ahora voy a calentar un poquito pam 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 bueno basta 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 no ahora si es más ruido no no basta no 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 llega ni a los 6 me impresionó vamos al primer cofre full diamond what the fuck comentario comentario what the fuck pongan eso si llegaron a esta parte lul 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 a ver hoy chicos esta parte la voy a cortar voy a elegir un mapita bueno para que no se demore mucho y bueno listos transición y nos vemos en la partida lo único que sé que quiero empezar a grabar de vuelta pasaron bastantes meses y bueno nadie nadie se desuscribió nadie se desuscribió what the fuck casi se lo tiran a ese nadie se como le decía nadie nadie canceló la suscripción y bueno se le agradece mucho eso se le agradece mucho eso y mas no puedo decir porque pasaron como 6 meses y no grabé nada y bueno cada vez que miro mi canal 12 suscriptores bastante bien bueno les voy a empezar a traer variedades como es 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 un poco es 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 bueno chicos les vengo a avisar que ya voy a empezar a grabar era un aviso no se cuando no se los horarios pero bueno WTF man hola chicos como están y bueno hoy les traigo un nuevo video para el canal ya se que no en realidad es un nuevo video porque déjenme que confundir este es un zapato entonces